Se fueron las participantes de la tercera competencia en Little Park. Retrasa Smote and Seam, se queda en la última posición, va a la punta Thunder Boss. Por fuera se le coloca Bersin hacia el segundo lugar, por dentro lo hace I Can't Do It. A la cuarta posición viene Isabella Sacloria. En la penúltima casilla se queda Blue Moon Bunny. Última lo está haciendo Smote and Seam. Es la tercera de la tarde en Little Park. Mantiene la punta, la número uno, I Can't Do It. Tiene medio cuerpo de ventaja sobre Thunder Boss, contenida en el segundo. En 23-1 para los primeros 400 metros. Hacia el tercer lugar avanza Bersin. En el cuarto por fuera lo hace Isabella Sacloria. Dejan el quinto a Blue Moon Bunny. Y sigue lejos. En la última posición, la número tres, Smote and Seam. I Can't Do It. Saca un cuerpo de ventaja en punta sobre la yegua Thunder Boss, que sigue en la segunda posición. Hacia el tercero exigida por fuera, viene la número cinco, Bersin en 47-2 para la media milla. Hacia el cuarto lugar trata de acercarse el grupo Blue Moon Bunny. I Can't Do It mantiene la punta cuando ingresan al terreno de la recta final. Por dentro toma un buen pase Blue Moon Bunny. Y por fuera trata de hacer lo propio Bersin a la favorita Thunder Boss. Se queda en el cuarto lugar. I Can't Do It mantiene la punta. Insiste por fuera Bersin en la número cinco. I Can't Do It. Tiene medio cuerpo, uno de ventaja. Insiste por fuera Bersin, pero aquí está Giovanni Paredes, con su primer triunfo en los Estados Unidos. I Can't Do It. El segundo es para Bersin en el tercero Blue Moon Bunny. Cuarta, Isabella's Glory. Bersin en el tercero Blue Moon Bunny.